Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgadita de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntando cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Alegrarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción Que bonito labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras No me cansaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un claver Jaguar contigo Gracias por ver el video.